El día de hoy, sin lugar a dudas, se aprobará el decreto que declara el primer viernes de marzo como Día Nacional del Oratorio. Ello, como ya se ha dicho aquí, a partir de la iniciativa ciudadana del señor Gili, presentada el pasado 7 de marzo del año en curso. Misma que también, reitero, las juntas de coordinación política de senadores y diputados se han apropiado. Y es lo que aceleró esta resolución. Ello, a partir de las bondades de la propuesta, dedicar un día del año a promover a través de la oratoria. Retomo el objeto de la propuesta ciudadana del señor Gili. Cito textualmente lo siguiente. La consolidación de la democracia depende de la sensibilidad del diálogo y el respeto. Atributos que los oradores entienden y aprenden desde temprana edad. Volvamos a esos tiempos donde la juventud encontraba en la práctica de la oratoria el camino natural que los acercaba a la cosa pública, a la política, a las letras, a la imaginación, al bien común. De lo anterior subrayo la consideración de la sensibilidad del diálogo y el respeto en la consolidación de la democracia. Continúo con una cita más del señor Gili. Con jóvenes mejor preparados, dice él, abriremos caminos de certidumbre y esperanza para nuestro México, tan vulnerado en estos momentos por la pérdida de rumbo, la cerrazón, la violencia, pero sobre todo por la carencia de valores y el desapego a la cultura del diálogo, al entendimiento y a la tolerancia. En la historia universal encontramos oradores que dan cuenta de la congruencia, de su discurso con su posición política y humanista. Martín Luther King con Tengo un sueño. Mahatma Gandhi con el arma de la no violencia. Mandela con un ideal para morir. Sí, diputados, diputadas. Con valores, la cultura del diálogo y el respeto, se puede abonar a la construcción de la democracia y empujar a México a encontrar el rumbo para en forma efectiva combatir no sólo la violencia y la inseguridad, sino también la corrupción. ¿Por qué es la corrupción la base de todos nuestros males, la cual se debe de combatir con firmeza, con la vivencia de valores como la honestidad, entendida como el valor de decir la verdad, ser decente, reservado, razonable, justo y honrado, valor que no existe en una clase política permisiva, tolerante y en extremo, coaligada y asociada con la delincuencia, con el chantaje, la extorsión y la amenaza? Eso es lo que es contrario a lo que es nuestro pueblo. Este país se sostiene por la reserva de valores de nuestro pueblo, no de esta clase política que está en otra sintonía, que está vinculada evidentemente a esta asociación con estos fenómenos que están privando al día de hoy en nuestra sociedad. Encontrar el rumbo para México exige congruencia, nulo conflicto de intereses, transparencia y rendición de cuentas, conductas que se alejan en un sistema político sustentado en la corrupción y, consecuentemente, conflicto de intereses, en una clase política que atiende a la ambición y acumulación de riqueza con daños irreparables para millones de mexicanos y mexicanas que sobreviven en la pobreza y en la miseria. Apenas ayer, uno de los 100 más influyentes del mundo, el señor Ramos, le está exigiendo a Peña Nieto que entienda que esos regalos de las casas a cambio de contratos jugosos no pueden ser bien vistos ni en México ni a nivel internacional. Esa corrupción de Peña Nieto es la que tiene que cambiar. Esos regalos obscenos son los que tienen sumido al país en esta desgracia. Cambiar el rumbo exige cuentas claras y responsables a los crímenes de lesa humanidad contra poblaciones vulnerables a la delincuencia organizada y a la delincuencia del Estado, a los crímenes contra población migrante, a los causantes del fuego cruzado. Y eso, lo que sucedió en Tlatlaya, que el informe de la Comisión apenas dio cuenta unos días y que anuncia y acusa a la participación del Ejército en crímenes de lesa humanidad en ejecuciones sumarias, se puede decir, como lo estamos viendo en el caso de Apatzingán, que lo mismo ahí la Policía Federal está metida en el tema de ejecuciones también extrajudiciales, judiciales en ejecuciones que son castigadas, culmino, presidente. Estamos hablando de la oratoria, de la apertura y de la tolerancia, y aquí nuestros compañeros del PRI demuestran que son contrarios a lo que van a votar. Yo insisto, que estas actitudes del Ejército, de la Policía Federal, en casos como los de Tlatlaya, como los casos de Apatzingán, son los que esta Cámara de Diputados tiene que abrir. No se soluciona con la justificación de que los grupos de trabajo y de investigación que ha impulsado la Cámara y ser omisos de exigir cuenta a los actos de corrupción que se conocen públicamente y que evidentemente aquí en esta Cámara los han sepultado. sepultaron la firma de 192 diputados para exigir una comisión de investigación que abriera el tema del caso Higa, por ejemplo, y su vinculación de estos regalos obscenos con el presidente de la República. Yo culmino y le digo a los diputados del PRI que escuchen bien esto que van a votar, porque justamente estoy leyéndoles lo que nos acompaña el señor Gili, y que habla de la tolerancia justamente con un factor de construcción de democracia y ustedes sacan el cobre luego, luego y empiezan porque están en la urgencia de irse, sabrá Dios a qué hacer. No hacen nada y están en eso. Pero en fin, allá ustedes. Yo voy a concluir que evidentemente lo que esta Cámara debe de aprobar y estaremos de acuerdo es este Día Nacional de la Autoria que se ejecute, porque lo que está claro es que con estas actitudes en esta Cámara de Diputados, que es para eso, para parlamentar y para hablar, ustedes con estas actitudes están demostrando lo contrario. Es cuanto. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la...